Una fórmula rara no me dice nada, mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada, le dio la gana de atraparme en sus brazos Tu casa de estar maquinando, loca por creer en su viaje de humo y alcohol, más se pierde Empecé cuando ella es una senda maniática, solita no engaña y se hace la que no sabe na' Empecé cuando ella es una senda maniática, solita no engaña y se hace la que no sabe na' Y mira como te hace, se hace maña y se pone dramática, muy romántica, la maniática Tu sabe bien como envolver a un hombre, esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde Ella no mata ni una mosca, pensará todo el que no la conozca Pero se acaba el black y le metan la boca y es que se pone brusca Me encanta que se luzca, le da con ser cantante y quiere que la produzca Si tu fueras música te metería a la lírica, si te hablo mal es solo una expresión artística Y hay pie que trata en sitios finos o baratos, que le gustan todas las poses, pero que le encanten cuatro Trabajo toda la semana pa' vacilar el weekend, a ella le gusta que le den, después prende el diez por cien Yo te llevo donde quiera, cuando quiera solo grita, vacila la vida que es bonita mamita Ella usa su maña y se pone dramática, muy bien romántica, la maniática Sabe bien como envolver a un hombre, esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde Ya se ven un viaje, no se ve ni la pista de aterrizaje, pero en verdad yo no quiero ni que bajes Cuando se le sube el traje, tiene toda la nota y quiero masaje, que bonito se ve tu paisaje Si la ves, dile que se tire pa' la disco, pero con par de amigas Que ando con corillo, bien a lo loco y que paso A fuego, a fuego, dile que yo Si ella se guía, también me guillo La noche no está ni pa' amor, ni romance Lo que traigo el vacilón pa' que goce Que no se haga la que, aquí nadie la conoce Que ya yo sé que ella ha corrido desde los catorce Ella Se asoma ya y se pone dramática Muy romántica, la maniática Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Una fórmula rara no me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada, le dio la gana De atraparme en sus brazos Cansada de estar imaginando Loca por creer En su viaje de humo y alcohol No se pierde Pero si cuando ya su nace, tal no ya diga Yo, yo, esto es el niño con Tony Dice El Dálmata Montana Y no es Tony Ina Records Flow Music The Flow is Back M.I. Still Bro Road to Riches La melodía de la calle Lo que nadie esperaba Yo y Dálmata Tony Dice Tony Dice Flow Music Flow Music Poni no que si te ven esto Flow Music 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 Flow Music